Vendrá la orden de Lunati. Allá va Celaya. ¡Celaya! ¡Gol! 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 ¡Gol de Arsenal! ¡Emilio Celaya! De penal. Sobre los 4 minutos del primer tiempo. Arsenal que quiere alcanzar a Boca, que quiere ser líder. Está ganando en San Juan por Celaya de penal. San Martín de San Juan 0-0 al 1. Había quedado claro que la sanción del penal no admitía discusión y la ejecución de Celaya tampoco. Que advierte un movimiento de Poserrich hacia su derecha y manda un tiro rasante por el medio del arco Logan Arsenal que lo había buscado desde el arranque mismo del partido. El cruce oportuno del cantero. Se le prende Pérez. Lo persigue Caprani. Ganó el rebote contra Álvarez. Se la juega Pérez. Lo acompaña Celaya. La descarga con Pérez. Pasó con criterio el ataque. Se la juega Pérez. Encaró Pérez por el segundo. ¡Pérez! ¡Gol! 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 Un golazo de Damián Pérez a los 17 minutos del primer tiempo. Se la jugó. Se mandó. Armó la pared y definió de notable clase. ¡Damián Pérez! Por Arsenal que está en lo más alto. Gana el viaducto en San Juan 2-0. ¡Gol! La hizo toda Pérez que arrancó en un cuarto de cancha. Se va al fondo. Esta es la última parte de la jugada. La intervención de Landa me parece que deja sin posibilidades a Posternich. Que tenía de alguna forma controlado el remate de Pérez. La pelota pega en Landa. Se eleva y sobrevuela el cuerpo de Posternich. Esta es la coronación de la gran corrida de Pérez. Que arrancó en un cuarto de cancha. Recorrió casi 70 metros. Gracias. Gracias.